La burguesía, interior y otros ensayos. Capítulo 15. La panoptización. Yo sentía que los muchachos luchadores de nuestra causa estaban dentro de una panoptización del ser en sí alienado, recrudecen desde el ámbito dogmático de las esferas de los senderos hostiles, que derivan en la gratificación de inventar palabras sin que mede consentimiento, y aquellos que me enseñaron con aires de superación por tener cargo en algún juzgado, evitando la necesaria pedagogía, para ver cómo se desarrolla un sistema normativo en la imposición de órdenes. Propongo como condición sine qua non otorgarme el rupturismo en esencia de mi alma que experimenta realmente los motivos de la causa origen de los hechos sometidos a experimentación real absoluta. Desalineándole la cara a mis juzgadores preferidos con mi prepotencia de principiante, le juega el legalismo doctrinario más fondista, con los constitucionalistas de las garantías de primera generación. No son pruebas, son obstáculos intelectuales que parecen invencibles, pero que asoman como materia de pensamiento sano y crítico. Entonces desesperan y juegan al discurso esquizofénico. Se les plantea una nulidad de un acto jurídico y contesta que hay pruebas en su contra sin mencionar la inconstitucionalidad del hecho.